El primer día que llegué me apoyaron en todo, me han dado todo lo que necesitaba y sobre todo en la mentalidad ganadora que transmite estar en un gran club. Personalmente tengo un manager, que es TAF, que es el que me lleva todos los papeles para que sos dependiente del juego, además de tener a disposición un psicólogo que hace que en los momentos importantes me pueda ayudar y además de siempre mantener la nutrición necesaria. Empecé a jugar a Lega Playstation en un ranking hace dos años, me clasifique a Barcelona a Géisbol y quedé tercero en ese campeonato donde he jugado a los mejores de España y al mes siguiente me invitaron a un torneo jugando a los de los mejores de España Pro Series Player y a partir de ahí pues ya fui creciendo poco a poco. Tuve la oportunidad de jugar con Tag Gravesen, que en ese momento era el mejor jugador de España y es el que consiguió eliminarme en semifinales remontándome un 2-0 en contra. Bueno, el segundo día ya era el día decisivo, que empezaba en el club de final. Jugaba contra Dextafari, que es un jugador que es muy bueno. Además que luego jugué contra Colderio y J.R.Lion, que son dos mundialistas, jugando conmigo en Manchester. Así que el nivel de ese cuadro era bastante difícil. Y gracias a mi concentración y a mi inteligencia les pude conseguir ganar los dos. Bueno, eso fuera un orgullo, la verdad, que representa a tu país. Los españoles no tenemos nada fácil por los servidores, pero ya estar ahí es que el nivel está subiendo en España, yo creo que este año va a ser decisivo. Bueno, pues espero ganar el torneo. El año pasado sí que iba un poco a nivel internacional yendo cumpliendo objetivos. Por ejemplo, clasificándome de Manchester-Amsterdam-Dama-Londres, pero sin intentar ganar los torneos y yendo paso a paso. Pero sí que este año creo empezar ya a nivel internacional a ganarlo todo, ya que nacionalmente ya lo he hecho todo. Bueno, principalmente he cambiado mi formación. Antes jugaba 4-2-3-1-4-4-4-2. Yo ahora juego con tres centrales, lo que me hace presionar más y atacar más. Sigo intentando mantener el dominio del balón y, sobre todo, tener más oposiciones que tengas. Deporto juega Courtois. Los centrales son Valencia, Varane y Ramos. Los mediocentros defensivos son Kanté y Pogba. Por la banda derecha juega William. Por la izquierda juega Jordi Alba. Mediapunta juega Messi. Y arriba Beliné. Bueno, este año yo creo que el nivel ha subido bastante y además de que van a haber nuevas competiciones que va a ayudar a que subamos nuestro nivel, ya que el año pasado no había tantas. Bueno, la verdad que es un gran honor, pero cada uno tiene sus gustos. A lo mejor yo no soy el número uno para otra gente, es J.R.Lion, pero para mí yo sí que creo que soy el mejor. Bueno, este año se ha implementado Division Rivals, que vas jugando siempre con gente de tu nivel y yo creo que eso va ayudando a que estés enganchado cada día, ya que el año pasado no había esa oportunidad porque jugabas temporadas y el nivel contra los que te emparejaban era similar. Así que yo creo que con eso, FUT Champions y torneos que vayan haciendo a nivel nacional, yo creo que estoy pudiendo lo mejor. Bueno, como vemos siempre hay un campeón del mundo diferente y ¿por qué no puedo ser yo esto? Yo creo que puedo tener el nivel necesario y sobre todo si mantengo la calma y la concentración en los minutos. En los momentos clave yo creo que ¿por qué no? For The Players.